A ver. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, sí, sí se ve. Ya, genial. En la charla anterior que estuvimos participando con Darien y conmigo, hicimos esta, digamos que la autenticación con Firebase, incluyendo el diseño, todos los widgets. No sé si quieren que haga un repaso rápido. No sé si han estado todos o han visto los videos. Para entrar ya directo a ver conceptos de blog. Frank comenta un repaso rápido, si es que se le agradece. Ok, perfecto. Genial. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es, tenemos uno, dos, tres, cuatro archivos que son súper pequeños. No sé si se llega a ver ahí bien el tamaño de letras. Yo creo que uno más. Un poquito más. Sí. Ahí creo que estaría bien. Ya, perfecto. Tenemos el widget inicial que arranca la aplicación, hace un run app y, bueno, acá se llama my app. Hace un material app y simplemente invoca a la pantalla de registro. Dentro del registro tenemos, estamos creando las instancias globales de Firebase Out y Google Signing para el inicio de sesión. Bueno, básicamente aquí hay un, dos, dos variables, no, dos atributos. Y tenemos los métodos de autenticación con email and password. O sea, un email y contraseña. El método de autenticación. Y después de autenticar estamos reireccionando la pantalla home, que es la de bienvenida. Y esto lo que hace básicamente es va a detectar si hay un usuario ya logueado. Recordemos que el SDK de Firebase se encarga de persistir la sesión en la aplicación. O sea, si tú cierras la sesión, no es que vayas a cerrar sesión, ¿no? Simplemente está cerrada la aplicación y tu sesión va a estar activo. De eso se encarga el SDK de Firebase. Y no nos tenemos que preocupar por eso, ¿no? Entonces, lo único que hacemos acá es cada que iniciamos la aplicación, preguntamos si es que existe un usuario o no. Si es diferente a nulo, mandamos a la página de bienvenida. O si no, pues no hacemos nada. Acá tenemos el método de autenticación con Google. Es un poquito más largo, pero no tan complejo en realidad. No estamos usando el SDK también, el package. Y lo que hace acá es invocar un sign-in. Todo el UI que se levanta al hacer este login con Google ya lo maneja por sí mismo el paquete, así que no nos tenemos que preocupar. Creamos una credencial con lo que retorna el método de autenticación, los permisos, que generalmente te trae el access token y el ID token que necesitas enviarle a Firebase para avisarle que te estás logueando por una credencial. En este caso va a ser Google, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Una vez que se haya logueado, enviamos a la página de bienvenida home. No, aquí hay algo curioso, ¿no? Le estamos pasando el user como un parámetro, como un argumento a este widget home. Y eso es una de las cosas que vamos a evitar hacer hoy, ¿no? Se va a hacer nuestro objetivo. En el init state, como les decía, simplemente invocamos a comprobar si es que ya ha iniciado sesión o no. O sea, si hay un usuario en sesión o no. Y redireccionamos o nos quedamos en este widget. Y aquí tenemos, básicamente, widgets de UI. Esta parte lo ha hecho Darien. Si es que, no sé, está bastante limpio el diseño. Esto lo pueden checar. Sí, lo acabo de compartir en el chat. Ahí está el link. Pueden descargar los archivos. Bacán. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que estamos haciendo es este widget, que este método, que era el botón, retorna un widget y recibe un on present, ¿no? Que es un void callback. Y, simplemente, lo que estamos haciendo en los botones de sign in y login with Google, simplemente es enviarle los métodos que son de inicio de sesión para manejar los eventos. ¿No? Es muy complejo. En el sign up, igual, tenemos la misma lógica. Lo mismo. El método para crear un usuario con correo y contraseña. Acá estamos validando el form para que no nos deje enviar cuando esté vacío, por ejemplo. Y acá estamos usando el, a ver, acá estamos validando si es que han llenado todos los campos aquí en esta pantalla de sign up. Lo que hacemos es, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es, si yo presiono y no he llenado nada, me va a validar con este método acá, ¿no? O sea, si es falso, acá estamos negando. Si no está validando, si el validate retorna false, entonces retornamos y termina acá la función, digamos. No va a pasar a la siguiente línea. Entonces, lo que estamos usando es el out, que es otra vez una instancia de Firebase out. Y lo que estamos haciendo es invocar al método que ya viene implementado, create user with email and password. Le pasamos el email y password. Y si se dan cuenta de esto, solo recibe dos argumentos, ¿no? Email y password. Pero en el de nosotros tenemos un username, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso que el username también se guarde dentro del servicio de autenticación de Firebase? Estamos usando una clase que ya viene implementado en el package de Firebase. Y lo que estamos usando aquí es una clase de user update info, ¿no? Esto adentro tiene varios argumentos. Creo que tiene dos en Reddit. User info tiene display name y foto url. Estos son dos atributos que se puede guardar directamente asociado al usuario dentro de Firebase Authenticate. Me refiero a esto, ¿no? Aquí tenemos nuestro servicio de autenticación en Firebase. Y acá tenemos los usuarios creados. Desde acá no se puede ver directamente cuáles son los atributos asociados a estos usuarios. Pero de manera programática, sí. Entonces, le podemos poner un username acá en el display name. Y en foto url no le estamos poniendo nada. Pero en el caso de usar la autenticación con Gmail, o sea, con Google. Aquí, por ejemplo. Aquí, al momento de crear credencial, este método que es por credencial, sí le va a setear la foto que viene de Google. O sea, el Google como proveedor de autenticación sí te da esos atributos. En el display name te da el nombre. Y en el foto url te va a retornar el, digamos, la url de la foto de tu perfil de Google, de Gmail. Entonces, en ese caso, se setea automáticamente. Esto es una manual. Y lo que estamos haciendo primero es, bueno, acá estamos creando el usuario. Y una vez que hemos creado, recién estamos creando esta clase. Y lo que estamos haciendo es al user, o sea, al usuario que ya ha sido logueado, estamos invocando un método que viene a ser el update profile. Que esto recibe una clase de tipo user updating que estamos creando acá arriba. Y lo que hacemos después de esto, hacemos un reload para que se refresque el usuario en sesión y jale los, digamos, que el display name, para nuestro caso. Igual, aquí hacemos el registro y volvemos a enviar a nuestro widget home, pasándole el user, como argumento user, a nuestro widget home, para la bienvenida. Y en el home simplemente tenemos, yo me voy a loguear aquí con mi Gmail. Aquí, si se dan cuenta, ya no me salta para elegir a qué, con qué correo quiero loguearme, porque ya me he logueado con uno de ellos. Entonces, me da la bienvenida, esto es súper chiquito. Dice welcome y me dice el display name y la foto URL que les decía. En el caso de Gmail, viene automático. Por eso lo estamos poniendo acá. Entonces, eso es un repaso rápido de lo que hicimos la semana pasada. No sé si alguien tiene alguna duda para empezar. O si quieren que repita algo o le muestre algo más. ¿No? Bacano. Entonces. Ahora vamos a ver conceptos de blog. No he podido preparar algo visual para poder explicarles. Espero poder preparar algo, una lámina. Sí. Dice Miguel Gonzalo, ¿cómo mantiene la sesión cuando haces login? Sí. O sea, como les decía, el paquete de Firebase Out. Se encarga de eso. O sea, se encarga de almacenar en el dispositivo y de persistir. Y usa el, y lo único que tenemos que hacer para ver si ha iniciado sesión antes, es decir, por ejemplo, si yo cierro esta aplicación y vuelvo a entrar, no me va a mandar al login porque vamos a hacer acá la comprobación. Y lo que hace es, si el current user es diferente a nulo, entonces quiere decir que ya ha iniciado sesión antes en la aplicación. Clarísimo. Sí. Sí. Bacán. Entonces, este, como les estaba comentando, no he podido preparar alguna lámina para poder mostrarles, pero entiendo que ya han escuchado muchísimo de blog. Hay muchas personas preguntando de blog por todos lados y quería aclarar algunas cositas. Blog, como su nombre mismo dice, Business Logic Component, es un patrón de desarrollo. O sea, es como una guía de cómo separar la lógica de negocio, o sea, la lógica de programación con la vista, ¿no? O sea, por ejemplo, acá nosotros tenemos el método de autenticación, el método de registro dentro de nuestro widget, ¿no? Así es súper fácil de, digamos, de romper algo en cualquier momento o que alguien más experto de UI venga, toque y mueva algo, borre algo de la lógica de programación. Perdón, de la lógica de negocio. Entonces, es muy fácil de romper. Entonces, blog te dice, separa tu lógica de negocio de la vista. Entonces, eso es blog básicamente. En nuestro caso, yo en mi caso, ahora le voy a mostrar cómo separar la lógica del UI usando el paquete de Provider, ¿sí? Entonces, vamos a embarcarnos en ello. A ver. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a instalarnos el paquete de Provider. Si se han dado cuenta, hoy día han actualizado la interfaz de la página de paquetes, está más, está mucho mejor. A ver, vamos a usar Provider. Si nos alcanza tiempo, vamos a usar otro paquete que ustedes puedan elegir. Creo que hay Blog Provider también. Pero vamos a ver, no vamos a ir directo al código, ¿sí? Voy a instalar esto. Aquí simplemente tenemos el Firebase Out, que es el paquete de autenticación para Firebase. Y para el método de inicio de sesión con Google. Vamos a instalar el paquete. Vamos a empezar a organizar un poco nuestro, la idea de ahora es pasar lo que hemos hecho en la semana pasada hacia Provider, limpiando el código, ¿no? Separando la lógica de la vista. Entonces, vamos a empezar a organizar un poquito. Voy a llamar Providers a la carpeta que va a contener nuestros proveedores. Por ejemplo, LoginProvider.dat También vamos a tener nuestra carpeta de repositorio. Vamos a ver. Vamos a empezar a escribir nuestro primer proveedor, que es el Login, ¿sí? LoginProvider. Vamos a extender este widget que es súper genial. El ChangeNotifier viene dentro del mismo Flutter para poder notificar cambios desde cualquier parte de la aplicación hacia la vista, ¿no? Entonces, tenemos... Tenemos aquí Login... Ok. Vamos a empezar a pasar nuestro código anterior a la página nueva, ¿sí? A ver. Tenemos aquí estos dos. Y nuestra instancia. Nuestros métodos que están al otro lado, vamos a traerlo aquí. A ver, vamos a empezar con Registro. Este registro voy a renombrarlo, está confundiendo un poco. A ver. Aquí tenemos... Iniciar sesión. Voy a ir comentando. Vamos a quitar esto. ¿Sí saben la diferencia entre poner guión bajo en Dart, ¿no? Al poner guión bajo, hacemos que este método, ya sea un atributo o un método, sea privado, ¿no? Creo que en Java se declaraba con private. En Dart simplemente necesitas poner un guión bajo en Dart para especificar que esto es un método privado. O sea, no se puede usar fuera de este archivo, básicamente. Entonces, vamos a quitarlo nosotros. No necesitamos que sea así. Aquí vamos a declarar lo que está aquí. Nuestro email y password. Aquí tenemos un context que vamos a ver en qué momento lo usamos. Esto igual lo vamos a usar aquí. Vamos a pasarlo aquí. Igual aquí. Ok. Y este método de la misma manera. Vamos a comentar esto momentáneamente. Esto vamos a tenerlo ahí. Y aquí es donde invocamos nuestros métodos, ¿no? Entonces, para nuestro caso, para el uso del paquete provider, lo que tenemos que hacer es declarar en el widget más alto si queremos compartir el estado en toda la aplicación. Entonces, el widget más alto para nosotros es el material app, que es lo que inicia toda la aplicación. Entonces, aquí vamos a importar provider. Vamos a usar el provider. Vamos a usar el provider. Provider. El provider. El provider creo que es. Ahí. El change provider. Esto recibe un create y un builder. Ok, vamos a crear el método create. ¿Qué más recibe? Un chat. Entonces, quiere decir que no hemos hecho nada todavía. O sea, no hemos hecho nada todavía. Aquí lo que voy a hacer simplemente es invocar a nuestro proveedor de datos, básicamente, y voy a pasarlo así. Voy a importar. Ok, o sea, esto vamos a cortarlo para que sea más pequeño. Ahí. Lo único que estoy haciendo es envolver en un widget al material app para básicamente usar todo lo que es los métodos de, digamos que de, nuestro método de, digamos que cuando ocurre un cambio dentro de nuestro proveedor, dentro del login provider, necesitamos refrescar la pantalla del usuario, básicamente. Y que cada, cada dato global, o sea, el estado global sea accesible desde cualquier parte del widget, ¿no? Entonces, este, no he hecho nada hasta aquí. Simplemente hemos englobado un chain notifier provider. Y este chain notifier lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a usarlo. Pero me he dado cuenta que acá no tenemos ningún modelo que nos gustaría compartir en toda nuestra aplicación. Entonces, voy a crearme una carpetita de modelos y vamos a definir nuestra propia clase de usuario. No, vamos a poner acá userdarts. Firebase nos devuelve un UID y nos devuelve un display. ¿Qué más? Esto lo estamos, no necesitamos hacerlo en realidad porque esto ya está dentro de la clase de Firebase User, pero a manera de ejemplo, para demostrar cómo podemos compartir una clase en toda la aplicación, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a crear el constructor. Si saben la diferencia entre los argumentos con llave y sin llave, ¿no? La diferencia entre esto y esto. Ambos hacen lo mismo, solo que esto es por posición, ¿no? O sea, cuando invocamos desde cualquier lado de la aplicación, tendríamos que pasarlo así, ¿no? De frente. Mi UID, 001, display name, Edgar, por ejemplo. Y mi correo. ¿No? Que es normal, como una función en JavaScript, ¿no? Pero al hacer esto, lo que sí podemos hacer es lo siguiente, ¿no? User. Y acá podemos hacer, este, pasarle argumento por nombre. Acá, por ejemplo, UID, y acá le pasamos el UID. Entonces, a ver. Entonces, lo genial de esto es que puedes pasarlo en cualquier orden. No sé, puede estar esto primero. Puede estar esto... Después, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en Dart esto es muy ventajoso. O sea, si alguien no sabía, como un comentario nada más. Voy a borrarlo. También. Y tenemos una clase súper pequeña con tres atributos. UID, display name y el email. Entonces, lo que necesitamos es... Que aquí vamos a tener un... User. User. Vamos a declararlo aquí. Voy a importar. Y esto va a ser, digamos que nuestro... 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 Nuestro dato global a compartir en todos nuestros widgets. Porque siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Para hacer peticiones, para actualizar, etc. Entonces... Ok. Aquí en lugar de declararlo aquí. Vamos a recibirlo como parámetros. Parámetros. Sí. Aquí. ¿Dónde más lo necesitamos? Nada más. Esto lo vamos a mantener en la vista. Ni un problema. Entonces... ¿Qué sucede? Nosotros cuando invocamos el método de autenticación, email and password, lo que hacemos básicamente es... Estamos haciendo... Estamos iniciando sesión y de ahí anteriormente lo que estábamos haciendo era enviar a la vista de home y enviándole el usuario que se acaba de loggear. Entonces... Como estamos separando la lógica del UI, además que vamos a hacer... Provider lo que nos permite es siempre tener todos los datos de todos los providers al mismo nivel que el widget que está invocando. Quiere decir que, por ejemplo, en este escenario, en el home, nosotros lo que hacemos es... Cuando entramos a home y estamos pintando la bienvenida, lo que sucede es... que está entrando al padre para obtener el... O sea, le estás pasando al hijo, ¿no? O sea, imagínate el problema que tienes al momento de querer actualizar un estado del widget anterior, ¿no? Del widget padre. Es súper difícil y es un poco confuso manejarlo así y difícil de mantener sobre todo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es... Vamos a setear a user y le vamos a decir que user va a ser el usuario que acaba de autenticarse. En nuestro caso, no voy a hacer el método de... de decodear, encodear JSON. Eso creo que ya todos lo saben y es muy fácil. Lo que voy a hacer básicamente es... Vamos a crear un... Vamos a crear la clase con los datos que me devuelven. Plane. Aquí vamos a poner email. O sea, si se dan cuenta, este autentic result me trae más datos que eso. Por ejemplo, user me trae métodos de, por ejemplo, si ha sido confirmado el correo electrónico o no. Por ejemplo, esto... Cuando inicia sesión, le puedes enviar un correo en Firebase y verificar si el usuario ha confirmado su correo o no. O sea, si le ha dado clic al link enviado o no. Esto a veces es muy útil. La gente lo suele usar. Para comprobar que no es un correo spam, ¿no? Entonces... Eso. A ver. Entonces, una vez teniendo esto, lo que necesitamos hacer es... Si nosotros lo dejamos acá, los widgets a donde van a invocar nuestro proveedor, o sea, donde se van a conectar a nuestro proveedor, no se van a enterar que hay un cambio. Que hay un cambio en user. Entonces, lo que hacemos es... Vamos a usar... Para eso hemos extendido esta función. Vamos a usar el... Usamos este método. Entonces, lo que hacemos acá es... Estamos avisando que hay un cambio y que... Digamos que... Que avise a todos los widgets que se han conectado a este proveedor. Ahorita vamos a conectarnos. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. En la comprobación si ha iniciado sesión o no. Si el usuario es diferente, entonces acá vamos a hacer lo mismo que esto. Vamos a hacer lo mismo que esto y vamos a hacer esto. En este escenario es user. Bueno, aquí tenemos un problema. Le voy a poner Firebase user para no confundirnos. Vamos a ir borrando esto. De arriba también lo voy a borrar. Y acá vamos a hacer lo mismo. Después de iniciar sesión con Google. Tengan en cuenta que esto, si es que no existe, lo crea. Esto es un 2x1, ¿no? Si no existe, lo crea. Y si existe, simplemente hace login. A ver. Aquí igual lo voy a llamar Firebase user. Y vamos a borrar esto. Este, Edgar. Sí. Creo que ahí en cuando estás creando la clase user, sería Firebase user.uid. Sí, tienes razón. Gracias. Ya, perfecto. Los de arriba también. Ten cuidado, no se vaya. Ya va acá. A ver. Tenemos acá un problema. Nos hemos borrado alguna llave. Aunque acá vamos a verificar. Acá Firebase user. Igual aquí. 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 Aquí igual. Voy a declarar lo mismo. Para no confundirnos. Vamos a poner out. Result.Introducer. Y vamos a poner. Lo mismo. Entonces, ya tenemos nuestros métodos aquí. Y luego vamos a empezar a ir. A nuestro widget de inicio de sesión. Entonces. Ok. Voy a importar el paquete provider aquí también. Ahí. Y vamos a empezar a invocar nuestras funciones que están aquí. Nuestros métodos. Por ejemplo, aquí invocábamos al Signing with email and password que estaba localmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es invocarlo desde nuestro proveedor. Entonces, vamos a poner acá provider. Le pasamos el contexto. Aquí le vamos a pasar el tipo. Ok. Y aquí, si damos punto, nos va a sugerir nuestros métodos. Aquí hay un pequeño problema. Nosotros cuando hacemos esto, en cualquier lado dentro de build, porque necesitamos el contexto, se suscribe, se suscribe, se suscribe para escuchar todos los cambios. Y en este caso, no necesitamos escuchar. Simplemente estamos invocando a un método y nada más. Entonces, acá dice... Entonces, acá dice... Básicamente lo que necesitamos es que no escuche. Básicamente lo que necesitamos es que no escuche. Aquí dice... Aquí dice... Tipo dinámico. Ahí ya. Si se dan cuenta, acá nosotros le estamos enviando email y password como un argumento. Y necesitamos enviarlo aquí. No. Email. Password. A ver, vamos a ver cómo está esto. En qué momento se setea esto. Aquí en el nonchain. Ok. Vamos a ver esto. Vamos aquí. Lo que va a hacer esto es que va a llamar en el tiempo de ejecución. A ver dónde estamos. Lo que voy a hacer es pasarle un... Para que no ejecute de inmediato, mientras se está pintando la pantalla. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a acceder a nuestro proveedor. Y vamos a invocar desde esta parte. En este caso, no lo está poniendo paréntesis. Quiere decir que no se va a ejecutar como en este caso. Entonces lo dejamos tal cual. Y no sé qué método más teníamos aquí. Allá. El... Comprobar si ha iniciado sesión o no. En este escenario. Ya esto lo vamos a hacer así. Luego vamos a ir pasándolo a un widget que esté escuchando si ha iniciado sesión o no. Temporalmente. No sé si esto va a funcionar o no. Porque cuando tienes un estado, sí tienes un contexto en realidad. Entonces vamos a ir eliminando esta parte. Toda esta parte. Sí, no. Esto creo que no debería estar acá. Vamos a crearnos una carpeta que es... Que se va a llamar UI. UI. A donde van a estar todas las pantallas. Por ejemplo. Este sign-in va a ser nuestra pantalla. Lo voy a mover. Esto también. Esto también. He visto que... Bueno, me he dado cuenta. Mientras está trabajando que siempre es mejor tener así. Y tener una carpeta que es de widgets. Para tener widgets globales que se pueden compartir. Y dentro de screen vamos a poner todo lo que son pantallas. Todo lo que son vistas. El main. El main se queda afuera. Tú no vengas. Vamos a mover a su lugar. Entonces. A ver, no se me pierdan. Sorry. Esto tenía que haberlo hecho al inicio. A ver. Esto lo que vamos a hacer es... Importar. Así. Y acá lo que vamos a hacer es... Importar desde... Esto. Y voy. Y voy. Ok. Entonces. Simplemente he movido de carpeta. No hay nada ahí. Y vamos a... Vamos a crear un archivito que va a manejar el... Digamos que el... Comprobar si ha iniciado sesión o no. Y va a enviar a una... A un widget que debería, ¿no? Si inicia sesión o le da la bienvenida directamente, ¿no? Vamos a llamarlo... Splash... Screen. Splash... Sí. Splash Screen. Y vamos a hacer acá... Esto va a importar material. Y vamos a crear... Nosotros vamos a... Ya vamos a crear esto. Splash... Ok. Entonces. Aquí voy a importar también el... Provider. Y aquí sí nos vamos a suscribir. ¿No? Por ejemplo, acá voy a poner un... Final User. Y acá vamos a suscribirnos. Provider.off. Acá le indicamos qué tipo de provider es. Login Provider. Y desde acá podemos acceder al User. Esta es la manera en cómo se accede desde cualquier parte de... De Widgets. Hacia un... Hacia un dato que lo estás guardando de manera global, ¿no? Provider te da esta flexibilidad. Punto User. Y acá vamos a acceder al User. Básicamente lo que vamos a hacer es. Vamos a comprobar si el usuario es diferente a nulo. Si es diferente a nulo quiere decir que. Ya hemos iniciado sesión. ¿No? Entonces en ese escenario. Vamos a renderizar. Home. ¿No? Y en todo caso lo que vamos a renderizar es el Sign In. Así es. Esto voy a cambiarlo para que tenga correlación. Sign In. Entonces básicamente lo que va a hacer nuestro Splash Screen es comprobar si el usuario actual es nulo o no. Si es diferente a nulo va a enviar directamente al home, a la bienvenida. O si no va a renderizar la página de inicio de sesión. ¿No? Entonces. Si se dan cuenta acá nos pinta... A mí me pinta de naranja. O sea, a ustedes le pinta de otro color dependiendo del tema de su editor. Porque antes le pasamos el usuario, le heredábamos, ¿no? El usuario, el Firebase User. En nuestro escenario, como estamos manejando esto de manera global, no lo necesitamos pasar. Entonces voy a deshacerme de esto. Voy a deshacerme de esto. De hecho esto no lo necesitamos. Vamos a ir... Voy a borrar todo esto. Hasta acá. Y vamos a poner que es un stateless widget. No, sin estado. Aquí vamos a comentar esto. Temporalmente. Ahorita lo volvemos a ver. Entonces cerro la sesión también. Este también lo vamos a comentar por un momento. También. Y aquí es, ¿no? Así accedíamos al widget.user, foto url y el display name para darle la bienvenida, ¿no? Del argumento que venía. Entonces, como podemos acceder ahora desde cualquier parte de la aplicación, lo que vamos a hacer básicamente es aquí declarar nuestro user. Y vamos a hacer provider.off. Acá le pasamos el contexto y ponemos user. A ver, vamos a ver. Importamos provider y ya tenemos el user aquí. Entonces, quiere decir que acá en lugar de acceder de esta manera, vamos a acceder así. Foto url, al parecer no la hemos creado. A ver, vamos a crearle. Final string.foto url y aquí. A ver, ¿dónde estamos? En home. Entonces, ya no tenemos que pasar un argumento, sino es que podemos acceder desde cualquier parte de nuestra aplicación. Estos métodos de cerrar sesión también lo vamos a llevar a nuestro proveedor que administra todo lo que tiene que ver con login. Vamos a quitarle esto. Aquí lo que hacíamos era retornar a la pantalla de login, ¿no? Nuestro escenario. Eso debería desaparecer. Entonces, una vez que cerramos sesión, invocamos el signout, el método signout de Firebase. Lo que hacemos básicamente es user, nuestro usuario actual, va a hacer anulo y notificamos los cambios a todos los que están escuchando, a todos los que se han suscrito a nuestro provider. Entonces, lo que hacemos acá es, aquí en el home, habilitamos nuestro botón que cierra sesión. Y vamos a conectarnos a nuestro provider. Acá decimos qué tipo es. Y invocamos tal. En este caso, recibe un contexto. No sé para qué recibe un contexto. Lo vamos a quitar. Ok. Esto acá no es importante. Simplemente actualizaba el método. Digamos que hacía un reload porque habíamos tenido un error en la implementación de la semana pasada. Así es que lo voy a ahorrar. Es importante por ahora. Y si se dan cuenta, esto ya no va a estar acá. Va a estar declarado en un solo lugar. Y tampoco necesitamos esta clase acá. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, ok. Del registro nos hemos olvidado de pasar. A ver, ¿cómo hacemos? Esto. Lo vamos a dejar temporalmente así, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro Splash Screen. Entonces, nuestro Splash Screen va a ser el primer widget que va a entrar. Que va a renderizar nuestra aplicación. Entonces, acá en lugar de ir a Sign In, vamos a poner Splash Screen. Entonces, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Un segundo. Ahí. Qué errores. Vamos a ver. Aquí es. A ver, a ver, esto donde me he ido Lo he sacado fuera de lib ¿Y dónde me voy a crear el otro? No entiendo A ver Ahí, vamos a compilar Si tiene alguien alguna pregunta o consulta De lo que estamos avanzando Por favor, pueden interrumpir en cualquier momento ¿Vale? Ok Entonces, pues nada, lo vamos a probar A ver, aquí hay Si se dan cuenta, el Splash Screen me mandó a login De inmediato Ok, acá me dice El usuario está nulo Ese es justo lo que me decía Darín Y que no debería confundirme Vamos a borrarlo Voy a recargar Este, un chico pregunta si a esto se le puede agregar bloc sin quitarle nada Eh, sorry, no te escuché Ya, pregunta, a esto se le puede agregar bloc sin quitarle nada, ¿verdad? Si, ahora les hablo de eso Ok, acá nos dice A ver El Splash Screen Network Image Ah, ya Ah, ya Justo había visto este problema O sea, acá yo estoy asumiendo que todos tienen un foto URL Lo que voy a hacer acá es Si es que Foto URL es diferente a nulo Entonces Pintamos esa parte ¿Por qué? Porque acá en nuestro método de Inicio de sesión con Con Google No le estamos pasando el argumento PaybaseUser.vrl Entonces, no hay nada que pintar ahí Ok Eh, respondiendo a la pregunta Como les decía, bloc es un provider Como su nombre mismo indica Eh, business logic component Lo que te dice es Separa tu lógica de la UI ¿No? Y eso es lo que estamos haciendo En la práctica Esto es lo que estamos haciendo Que es traer Eh, a otro A otra clase Toda la lógica de De inicio de sesión Porque esto ya es lógica de negocio Lo que estamos haciendo es aplicar el patrón bloc Esto es bloc, chicos No hay que confundir bloc con alguna arquitectura Si alguien viene de Android puede usar Eh, o de web, por ejemplo, Flux Con Redux Eso es una arquitectura Ese te dice Qué componentes tiene Por ejemplo, tienes Eh, las acciones Tienes, eh, los reductores Tienes los middlewares Tienes, eh No, eso te da una arquitectura No, bloc no es una arquitectura Es un patrón Entonces No se confundan con eso Y en la práctica Esto es lo que estamos haciendo Esto es bloc O sea, yo esto podría llamarlo Eh, En lugar de provider Podría llamarlo bloc Sí Y esto es bloc No Hay un problema ahí de De concepto Porque hay muchas personas Que han llevado a confundir bloc Pensando que es un Una arquitectura Y no es No es una arquitectura Es un patrón No hay que confundir eso Eh Entonces Eh Básicamente lo que hemos hecho es Eh, pasar a A ver, vamos a ver Cómo ha quedado nuestras pantallas Vamos a terminar de pasar esto Eh De una vez Este método de Registro Lo vamos a pasar a Login provider Yo lo he llamado provider Porque es un proveedor de datos O sea, proveedor Lo he llamado provider Pero ustedes pueden llamarlo bloc Si es él Hay aquí Esto No voy a tratar de traerlo aquí Este Inmate Password Además Eduardo pregunta Si para integrar Su API Reemplaza los métodos de Out Por los suyos Creados en un servicio Creo que se refiere a Si tienes un servicio propio De autenticación De autenticación Sí Eh Sí, de hecho O sea En nuestro escenario Por ejemplo No estamos creando El conector Hacia un API Porque En realidad No lo necesitamos ¿No? Podríamos separar mucho mejor Esta lógica Obviamente Usando clases abstractas Y Con repositorios Creo que Lo vamos a hacer ahora Para organizarnos mejor Y Este He visto también Mucha pregunta de eso De cómo uso mi propio sistema De autenticación Cómo guardo localmente Para persistir La La sesión de mi usuario Que no se esté cerrando A cada rato O sea Cada que cierra la aplicación Y este Para ese escenario Lo que hay que hacer es Eh Usar algunos paquetes Para guardar de manera local ¿No? Hay varios El Sq File No El Sq Lite Perdón El Shared Preference Creo que es Y El Rive No Sí Rive Creo que es Otro paquete Pero Podríamos verlo Este Con más detalle Tal vez Si nos alcanza A tiempo A ver Aquí vamos a hacer lo mismo De acá arriba En Registro Sesión Aquí Voy a declarar Revee Usen Usen Perfecto Entonces Aquí No Sí Entonces Aquí Invocamos Nuestro Proveedor Aquí Vamos a usar Nuestro Proveedor Proveedor Y este método Recibe ¿Qué método recibe? Ok Email Y User Name Ok Entonces Con esto Igual ya tenemos El registro Signa de lógica Aquí Vamos a guardar Entonces Vamos a borrar Esto aquí Entonces Si se dan cuenta Estamos dejando De En nuestro ejemplo Que es de login Con un splash screen En ningún momento Estamos haciendo esto Que hacíamos antes Que es la redirección Hacia una De una vista A otra Porque con eso Lo estamos manejando Con Nuestro widget Que es el splash screen Que decide Que vista mostrar No Obviamente Esto Se va a suscribir En nuestro escenario Solamente hay user Dentro de login provider Entonces Esto solamente Se va a ejecutar Cuando hay cambios En cualquiera De estos escenarios Que llama El notify list No Solamente En esos escenarios Pero Lo ideal es que Por ejemplo Acá se use un widget Que es el Que es el Login provider Vamos a implementar Sus métodos Y acá hacemos Esto recibe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En la documentación Hacen builder Ok En nuestro escenario Vamos a hacer Siempre que User Cambie Entonces acá vamos a hacer Esto va a ser Nuestro Consumidor Hacen selects Debe 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 retornar Debe Debe Seguro Bueno, esto recibe otro argumento. Bueno, entonces en este escenario vamos a dejar de suscribirnos a todo nuestro bloque, o sea, a todo nuestro proveedor, porque si tienes, por ejemplo, más de un atributo dentro de Provider y alguno de esos cambia, va a notificar y a todos los que se suscriben de esta manera los va a llamar y va a volver a renderizar. O sea, va a volver a invocar que renderice de nuevo. Pero si usamos el widget consumer, le estamos diciendo básicamente, o sea, esto básicamente aplica cuando tienes proxy providers, que son bastantes providers. En nuestro escenario, con lo que estábamos haciendo queda bien, pero mejor es tenerlo como este de aquí. Entonces, vamos a ver cuánto de código ha quedado en nuestras pantallas, en nuestro UI. Esto no lo necesitamos aquí. O sea, básicamente ha quedado todo UI, ¿no? No hay mucho código por aquí, no hay nada de lógica aquí. Solo son widgets. Entonces, esa sería una manera de trabajar independizando la lógica en otras clases. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Gracias. 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 Edgar, quizás podrías hacer un repaso rápido de lo que has avanzado. Para algunos chicos he visto que recién han estado llegando y creo que se han perdido la primera parte. Ok, genial. Recapitulando. Lo que hemos, lo que, la única dependencia que estamos usando es provider, la última versión. Esto ya lo hemos hecho desde la clase anterior. Lo primero que hemos hecho es crear un proveedor. El login provider, para eso tenemos un modelo súper pequeño, que solamente tiene el UAD, cuatro atributos. Tenemos el login provider que va a contener toda la lógica de nuestra aplicación. Estamos extendiendo el widget change notification para invocar este método que hace que todos los widgets o pantallas en donde se hayan suscrito a nuestro proveedor se enteren que hay un cambio de estado. Cuando hay un cambio de estado, entonces va a volver a renderizar. Lo que estamos haciendo acá es, hemos traído acá desde la vista anterior nuestros métodos de autenticación. Estamos realizando lo mismo. Se loguea con Firebase, en este caso con correo y contraseña. Obtenemos el usuario. En este caso, seteamos a nuestra clase usuario con los valores y notificamos, ¿no? Enviamos el método para que avise a todos los que se han suscrito que hay un cambio de estado. Acá igual. Este método no lo estamos usando en realidad. No lo estamos usando. Esto lo deberíamos usar en el constructor. Aquí. Entonces, cuando se construya esto por primera vez, va a invocar al handle signing. Y lo que hace esto simplemente es verificar si es que existe un usuario. Si el current user me devuelve un objeto diferente a nulo, quiere decir que sí existe. Entonces. Entonces, igual, notificamos el cambio de estado a todos los widgets que se han suscrito. En este escenario va a ser solamente el splash screen. Igual. El método de autenticación con Google lo hemos traído acá. El único cambio aquí es lo mismo. Este bloque de acá, que va a notificar los cambios. Y cerrar sesión igual. O sea, lo mismo. Va a setear a nulo. Notifica los cambios. Este de acá. No lo estamos manejando actualmente. Cuando creas un usuario igual. No hay nada que... No hay nada aquí. Solamente esto. Solo hemos agregado esto. Entonces, si nosotros vamos a nuestros... Por ejemplo, al main, que es el widget principal. Acá hemos englobado a nuestro material app. En un widget de provider. Del paquete provider. Que va a avisar a todos los que están abajo de él. Por eso lo hemos puesto acá. O sea, todos los que esté en Globa. Va a notificar cualquier método dentro de nuestro provider. O sea, dentro de nuestro proveedor. En cualquier parte que se ejecute esto. Va a avisar a todos los hijos que esté acá en Globa. En nuestro caso, como necesitamos que el... El usuario... Perdón. El splash screen se entere. Y decida si es que va a enviar a la pantalla de inicio de sesión. O a la pantalla de bienvenida. Que básicamente ya es la aplicación. Por eso lo estamos poniendo acá arriba. Y nuestro home. O sea, el primer widget que se va a ejecutar. Va a ser el splash screen. ¿Qué tiene el splash screen? Se está conectando con... Con el widget de provider. Para consumir este proveedor. Acá está haciendo un builder. Acá está pasando básicamente el tipo de proveedor. En nuestro caso solo tenemos uno. Y el child que no lo necesitamos. No lo estamos usando. Y acá lo único que hacemos es... Cualquier cambio que venga acá. Lo que vamos a recibir... Esto se va a ejecutar cualquier cambio que haya. Este widget hace que se entere cuando hay cualquier cambio de estado. Entonces acá estamos validando. Si es que el usuario es diferente a nulo. Enviamos a home. O en todo caso enviamos a sign in. Acá no necesito poner el sonido. Va implícito. De hecho esto si quieren lo pueden dejar así. No hay ningún problema. Si es que... Si es que no se van a olvidar de qué trata. Entonces la diferencia de esto es que al home. En la clase anterior enviábamos como un argumento el usuario actual. Que se acaba de loguear. En nuestro escenario no necesitamos hacer eso. ¿Qué hacemos? Si vamos al home. Ya no recibe el argumento. Esto se ha vuelto mucho más pequeño. Esta es la manera en cómo obtenemos un valor de un estado global. Este método de provider.off, de esta manera, lo que hace es que se suscribe a cualquier cambio que suceda dentro de este proveedor. Quiere decir que cualquier cambio que suceda dentro de login provider, este widget se va a volver a renderizar. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que en el splash screen hemos puesto un consumer. Para que solamente ejecute cuando hay cambios dentro de este proveedor. De hecho, esto debería ser más optimizado. Ahora lo vemos. Entonces, y de esta manera, pasándole el contexto, podemos acceder a todos los métodos. Incluyendo el atributo usuario, que es un atributo de nuestro proveedor. Es como si fuera una variable global que es compartida a todos los widgets. Entonces, de esta manera obtenemos la foto url y el display name para mostrarlo. Y eso lo puedo ver aquí. Entonces, ¿qué hemos dejado de usar? Hemos dejado de usar el setState que usábamos antes para setear, cambiar el estado dentro de nuestra aplicación. Aquí lo seguimos usando, por ejemplo. Esto lo he dejado para ver, por ejemplo, acá en el onchain. Pero no estamos usando. Bueno, hemos dejado de usar el setState, ¿no? El famoso setState. Que esto lo que hace es, cambia el estado local y vuelve a invocar el método build para que se vuelva a renderizar en la vista. O sea, obviamente Flutter es muy inteligente y sabe qué widgets han cambiado para volver a repintar solamente esa sección de la pantalla. Y no está renderizando todos los píxeles dentro de la pantalla. ¿No? Entonces, no sé si hay alguna otra consulta para avanzar con las consultas. O sea, si quieren que organicemos mejor nuestras carpetas, cómo debería ser, etc. O sea, si quieren que organicemos mejor nuestras carpetas, cómo debería ser, etc. O sea, si quieren que organicemos mejor nuestras carpetas, ¿no? O sea, si quieren que organicemos mejor nuestras carpetas, cómo debería ser, etc. ¿Ninguna? Sí, parece que todavía no hay consultas. Genial. No sé, o sea, ¿qué se les ocurre que podemos avanzar? O sea, ¿qué quieren hacer con un provider o en qué parte se han complicado para hacerlo? Por ahí alguien decía cómo consumimos un API, ¿no? Sí, me preguntó. Ya. Mira, nosotros podemos, este, voy a crear otra carpeta que se va a llamar, este, repositorio. Aquí vamos a llamar, en nuestro caso no tenemos ningún API. A ver, vamos a poner. Vamos a trasladar nuestro método de autenticación a un repositorio para que sea fácil de emigrar a un login propio. A ver si la próxima clase lo podemos hacer. Sí, entonces, voy a crear acá. Vamos a ir organizando de la mejor manera esto. Vamos a crear una clase abstracta como interfaces para organizarlo mejor, ¿sí? Vamos a poner acá. También, acá ya tiene. Como si, puedo ver, sí. Sólo un momento. Sí. Ok, vamos a crear nuestra clase Lo voy a poner de abstracción Y vamos a implementar nuestros métodos A ver, para separar nuestro proveedor Tenemos este método Y vamos a implementar esto Esto recibe email Luego tenemos nuestro otro método Este Son más o menos tips De cómo organizar Los archivos dentro de nuestro proyecto Que no lo tomen literal ¿Qué más? Crear un usuario Ok Ahí tenemos nuestra clase abstracta Y acá en nuestro repositorio Vamos a Ok Las clases abstractas se usan para Para que sea fácil de usar Entornos de trabajo Por ejemplo Si quieres crear un fake Data O sea, por ejemplo El paquete Moquito Que te permite hacer eso Entonces En lugar de estar conectándote Para hacer miles de pruebas En tu servidor Lo que haces es crear data local Y puedes usar los test runners Que viene aquí abajo Y probar tu aplicación En, por ejemplo Diferentes Pantallas O si es que el backend Todavía no está terminando De desarrollar el API Tú puedes ir avanzando Con Con datos ficticios Entonces La clase abstracta Lo que te permite es eso Tener una clase abstracta Extender de esto Y empezar a crear los métodos aquí Entonces Es una manera fácil De implementar los métodos Y si quieres implementar Un nuevo método Pues lo suscribes acá Entonces Te obliga a cambiarlo En los lugares A donde estás implementando Esa clase Entonces Básicamente Lo que vamos a hacer es Trasladar Lo que ya tenemos aquí Porque este va a ser Digamos que nuestro entorno De 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 producción Ya Entonces Me voy a llevar Toda esta parte de aquí Y lo vamos a poner aquí Voy a empezar a mover otra vez No se mareen porfa No hay mucha ciencia Y aquí Esto Vamos a empezar a recibirlo Como parámetros Si Entonces Te me he confundido Ah, sí Espera, espera Estoy implementando En otro método ¿Cierto? A ver, a ver Provider Sign in Ok Ok Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo voy a dejar comentado Ok Este es Vamos a llevarnos esto también al otro lado Ok Vamos a importar Y en este caso Por ejemplo Tenemos que retornar Un Un objeto usuario ¿No? Para que nuestro proveedor se entere Y lo actualice Para ese caso Voy a actualizar esto Todos estos van a retornar un user Entonces A ver, un segundo Voy a borrar todo lo que se ha implementado Menos el último Y vamos a ponerlo aquí Esto Lo movemos aquí Y simplemente vamos a hacer que aquí Ahí hay un retorno Aquí vamos a decir Un segundo Vamos a hacer que esto Es una función Asincrona Así Ok Vamos a implementar los otros métodos Faltantes Y vamos a empezar a implementarlos Esto Lo vamos a abordar Lo que sigue Hadesign Aquí Igual Nos vamos a llevar esto Igual Y aquí Retornamos Un database Vamos a retornar Esto Lo voy a dejar implementado Y retornamos la clase Usuario Ok Vamos a seguir Hadesign Vamos a ir acá Inicio de sesión con Google Vamos a irnos hasta acá Esto no se invoca aquí Aquí Hacemos un retorno Aquí decimos que es un método tipo asíncrono Si este No cumple Entonces lo que hacemos es Retornar un nulo Porque en nuestro splash screen Estamos siempre validando Que no exista nulo O sea Si existe nulo Enviamos a la vista De inicio de sesión El de cerro de sesión El de cerro de sesión Igual Vamos a invocar aquí También es asíncrono Y aquí vamos a retornar un nulo Que más nos está faltando La creación de usuario Entonces vamos a ir hasta acá Eso está Nos hemos confundido Esto Metemos aquí Método asíncrono Y aquí va Ok Esto recibe tres parámetros No lo hemos puesto aquí En nuestra clase abstracta Hay que ponerlo String Name String Password String Name Acá vamos a hacer lo mismo Voy a copiar IP A ver Ok Perfecto Entonces ¿Qué sucede? Esto vamos a reducirlo Drásticamente Aquí vamos a declarar Nuestro Repositorio Ok Acá vamos a empezar A invocar nuestros métodos Si se dan cuenta Nosotros acá Esperamos que se Que inicie sesión Y luego esperamos un Fave user Acaceteamos el usuario Y luego hacíamos Un notify list Entonces lo que vamos a hacer Acá básicamente Es user Vas acá El método se llama Igual Así que Vamos a hacer así Acá esperamos Hacemos un away Y toda esta parte de aquí Lo vamos a reducir Y acá Vamos a hacer Lo mismo Agarramos Repositorio Esto va a retornar Un Usuario Entonces lo que vamos a hacer Es user Va a ser igual A Wait Esto de acá No necesitamos Si necesitamos Que notifique Aquí si se dan cuenta He dejado de validar Si es que Es nulo o no Porque Aquí es donde Deberíamos manejar eso O donde A ver Donde deberíamos manejar esto Sí Podíamos manejarlo aquí Entonces acá Validamos Si Firebase User Es diferente A nulo Retorna Un objeto Usuario O en todo caso Va a retornar Nulo No Entonces acá Ya no hacemos La validación Acá igual El sign in Vamos a Hacer lo mismo Al final Solo necesitamos El usuario Siempre Entonces Vamos a hacer User Va a ser igual A Wait Sign in Wait Y lo único Que necesitamos Aquí Es esto Vamos a borrar Esto Y vamos a borrar Esto Igual Acá no sé Si está validando Acá sí Si estamos validando Si es diferente A nulo Retorna a nulo O en todo caso O en todo caso El objeto Usuario Entonces Igual En el sign out Igual Vamos a hacer lo mismo User Va a ser igual La wait Igual Aquí Vamos a hacer Lo mismo De hecho Voy a descomentar Esto Y acá Le pasamos Los tres parámetros Que esperan Al otro lado Acá notificamos Los cambios Y tenemos Un archivo De 42 líneas Mejor organizado Y es más fácil De leer Tenemos acá Todos nuestros Nuestros métodos Acá se puede documentar Para que sirve Cada método Y la implementación Está dentro De la carpeta Repository Y acá tenemos La implementación De todos nuestros Métodos Por ejemplo Si el inicio De sesión Es con una Lógica propia Con un backend Propio Entonces aquí Es donde se invoca Al API Y retornas El usuario ¿No? Retornas El usuario Y manejas Así tu Tu sesión Tu inicio De sesión Entonces Esta es una manera De organizar Las carpetas Más organizadas No sé si Vamos a probar Si funciona Vamos a recargar esto Vamos a cerrar sesión Para los que no saben Ese es nuestro Botón de cerrar sesión Dice que Ok Es un error común Aquí en el Home Y es porque Aquí Como le decía Este método Es para Suscribirse Hacia cambios Provider te da error Te dice No hace eso Porque Es un método Lo que estamos llamando Entonces le decimos Este listen Va por defecto Aquí True Si no le pasas Ningún valor Es true Por defecto Entonces quiere decir Que se suscribe Por defecto A todos los cambios Que sucedan Cuando son métodos Que vas a llamar Simplemente Hazlo de esta manera Pasar el listen False E invocamos E invocamos Vamos a cerrar sesión Y ahí está Vamos a iniciar sesión Otra vez Y ahí estamos Entonces Ok chicos Ronda de preguntas A ver Voy a leer Algunos de los comentarios Dice Provider es un Es un administrador De estado Si Es un Es un Paquete Que te ayuda A administrar Tu estado A nivel global Si se dan cuenta Hemos dejado De usar El El SetState Localmente Porque estamos Manejándolo Con ChangeNotifier Para que Notifique A todos los widgets Que están escuchando A tu provider Para que sea Un Para que sea Un REST Si Mira Nosotros estamos Implementando Un método De autenticación Con Firebase Y si nosotros Buscamos Y vemos En que lugares Están usando Firebase Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco En nuestro proveedor Tampoco Este proveedor Que acabamos De construir Está preparado Para ser Implementado Con cualquier Tipo de autenticación Lo único Que hace Es invocar El repositorio Un método Que se llama Iniciar sesión Con correo Y contraseña Le paso Los dos Parámetros Y en donde Tienes que cambiar Para conectarte A tu propio REST O sea A tu propia Autenticación Es aquí Porque aquí Es el lugar El único lugar En donde estamos Usando estos paquetes Entonces por ejemplo Acá en inicio de sesión Acá lo que haces Es en lugar de Invocar Out Sign in Email and password Acá lo que harías Es No sé Si usaras El paquete HTTP Acá es donde Empiezas a hacer Tu conexión HTTP Punto Post Post Le pasas Tu URL Y Construyes El body Para pasárselo Y acá Si es que Tu inicio de sesión Es exitoso De tu base De datos Que te retornan Si es un JSON Decodeas el JSON Y acá Ceteas a tu A tu objeto User Para Retornar un User Porque si acá Que pasa si esto No es exitoso Entonces por ejemplo Acá nosotros podemos Validar si Es diferente a nulo Va a retornar esto En todo caso Retornaría Nulo En ese escenario Nuestro Widget Splash Screen No se va a mover De pantalla Porque siempre Está recibiendo nulo Quiere decir que no hay Cambio de estado O sea no ha cambiado El estado Entonces No se mueve De esa pantalla Entonces Aquí es el lugar Donde tienes que cambiar A tu método De autenticación Propia Jan Gonzalo Que es 200 Sí O sea Ten en cuenta Que Flutter Es un Para Flutter No interesa En donde Este construido Tu backend O sea puede estar Puede estar en Node Puede estar En Java PHP En cualquier lenguaje De programación Por detrás Lo que Sí necesita Lo que Sí necesitamos Entender Es Por ejemplo REST Es un Es un tipo De comunicación Entre el Backend O sea está preparado Para comunicarse Con otros sistemas Externos Entonces Si tú liberas Un API Ya sea En Node En Java O en PHP Lo que haces Es esperar Parámetros Y responder Responder Un JSON Entonces Son métodos De De comunicación Son protocolos De comunicación No hay que confundir Entonces No importa En donde Este construido Tu backend Mientras tengas Un API De tipo REST Por ejemplo Siempre te puedes Comunicar De hecho Podemos hacer Un pequeño ejemplo Para 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 aclarar Este tema Ahora vamos a buscar Acá Un Fake REST A ver Por ejemplo Ok Por ejemplo Esto es Javascript ¿No? Está usando El método FET Y te trae Un User ID Entonces Vamos a hacer Nos queda Más o menos Siete minutos Vamos a hacer Un login De manera anónima Con un usuario Aleatorio Como este ¿Sí? Eh Vamos a Si nosotros Acá Invocamos Users Ya Perfecto Esto es un REST Full ¿No? Me está retornando Un objeto JSON Entonces Eh Vamos a usar Este método Y vamos a implementar En nuestro Método De autenticación Un método Aleatorio De login ¿Ya? Simulando Simulando Un API Entonces Para eso Vamos a descargarnos El paquete HTTP Para comunicarnos Con REST Full Ok Vamos a instalarlo Entonces A ver Vamos a cerrar la sesión Y vamos a agregar Otro método Sin No A ver Aquí 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 vamos a poner Sign in Eh O sea Muy largo Sign in Eh Entonces Aquí Vamos a construir Este método De autenticación Eh A ver Aquí Vamos a llamar Ok Necesitamos hacer esto Y vamos a construir Nuestro método Dentro de nuestro Proveedor Lo voy a hacer Por acá Al final Ok Entonces Eh Esto tiene que invocar A nuestro repositorio Que se debe conectar A Hacia este Servicio web Por ejemplo Entonces Eh Lo que vamos a hacer Es esperar Siempre Esto va a ser Una Función Asincrona Vamos a hacer Una Wait Y vamos a ir aquí Y vamos a invocar Nuestro método Y luego Notificamos los cambios A nuestro splash screen En este caso Voy a crear Voy a crear este método En nuestra clase abstracta No recibe ningún parámetro Porque en este caso No lo vamos a necesitar Si se dan cuenta Acá nos pinta De De rojo Simplemente le decimos Implementar el método Faltante Y aquí es donde Nos vamos a conectar A nuestro servicio web ¿No? De ver Entonces Eh Vamos a importar Nuestro paquete HTTP Que acabamos de Instalar Aquí le voy a poner Un alias A todos los Todos los métodos Que contiene HTTP Porque tiene Métodos muy Nombre De funciones De Perdón De clases Muy Muy usadas Entonces Vamos a hacer HTTP Punto Por ejemplo En este caso Vamos a usar El método Get Si se dan cuenta Si se dan cuenta Esto es un Get O sea Si yo entro Por la URL Es un Get ¿No? Por ejemplo Esto es Postman Yo voy a hacer Esto Aquí hay varios Métodos Por ejemplo En el caso Real Debería ser Un post Seguramente ¿No? Porque va a recibir Nombre De O correo Y contraseña ¿No? Pero en este caso No lo necesitamos Para este ejemplo Y vamos a usar El método Get Entonces Cuando yo envío Una petición Tipo Get A este API Lo que me devuelve Es un objeto De este tipo Que es lo mismo Que estamos viendo En la web Entonces Vamos a invocar A este Método Entonces Aquí vamos a poner La URL Esto Nos devuelve Un Response Vamos a decirle Que esté Todo así ¿No? HTTP Response Y acá Ya hemos Obtenido Acá vamos a obtener Con el método Get De HTTP O sea Si quieren usar POST Por ejemplo Va a ser HTTP POST Que recibe La URL Los headers Y un body ¿No? O sea Recibiría así Y un Y un body Y aquí Y aquí Vendría a ser Su E-mail E-mail Y acá Password Y así ¿No? Pero digamos Eso está En la documentación Es cuestión de leer Entonces ¿Qué sucede? Esto Si se dan cuenta El tipo de respuesta El tipo de respuesta Es de tipo JSON ¿No? Entonces hay que Decodear ¿No? Porque Cuando nosotros Hacemos un Get Lo que nos trae Es un Es una cadena De ese tipo De string Entonces lo que hay que hacer Es decodear Primero ¿No? Entonces Vamos a hacer un app String Dynamic Y vamos a poner acá Decode Acá vamos a poner JSON Decode Es un método Que ya viene Dentro de ¿De dónde viene esto? Bien Es de Mimodart Es un método De Mimodart Para decodear Y encodear JSON Acá le pasamos Punto Vale ¿No? Acá en el body Viene la respuesta El cuerpo ¿No? El cuerpo Acá también viene Los headers Eh En los requests Que estás enviando Etcétera O sea Si comparan Con Postman Aquí por ejemplo Los headers Que vienen acá Las cabeceras Por ejemplo Para paginaciones Y esas cosas O cuánto va a durar En esta sesión Sea lo que sea Todo esto también Lo pueden capturar ¿No? Dentro de headers Aquí en response A nosotros Nos interesa El body Una vez que decodeamos Lo que vamos a hacer Es Vamos a retornar Nuestro objeto User Como si fuera Firebase Como cualquier otro En uid Vamos a empezar A obtener Del json ¿No? Por ejemplo Si se dan cuenta Aquí Acá el body Responde Este json ¿No? Vamos a empezar A acceder A acceder A sus nodos Aquí vamos a En este caso Es id ¿Qué más tenemos? Email En nuestro caso Va a ser Email también Voy a poner data En lugar de esta Data Email ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Display name Display name Pues Vamos a usar name En este caso Data Name ¿Qué más tenemos? Photo url Aquí No hay foto url Así que no vamos a setear eso Y entonces Acá ya nos conectamos A un servicio web No ha sido nada Nada complicado Nada complejo Estamos Haciendo una petición Get Estamos decodeando La respuesta Y vamos a Retornar esto Entonces Vamos a ver Ok Ahora vamos a probar Voy a Hacer Photo Photo Restart Y vamos a iniciar sesión De manera Fake A ver Nos dice Acá por ejemplo Ya llegó id Nos dice que es de tipo String Nosotros necesitamos El usuario recibe ¿De qué tipo es esto? De tipo String Ok Vamos a hacer acá Un punto ToString Eso es porque Nos está retornando Un Un entero Si se dan cuenta Acá un entero En lugar de De String Entonces Nosotros si vamos Al home Podemos pintar Además del Nombre El correo Para darnos cuenta Que Esto ya es Una conexión De A un servicio Rest E-mail Vamos a poner acá E-mail Ahí está ¿No? Esto es El primer usuario E-mail Pero Así es como Pueden construir Su método De autenticación Propia No es nada Complejo Lo que hemos hecho Se adapta Para ese tipo De cosas También No sé Si alguien más Tiene alguna Consulta Chicos O si Si te ha quedado Claro Este Frank A ver Lista De personajes De Enrique Amor Sorry No te leí Te leí tarde Buenísimo Este Ok Chicos Pueden aprovechar Si tienen alguna Duda o consulta Porque ya nos ganó La La hora Si El Repositorio Lo voy a Compartir Está en el Repositorio De Darien En el mismo Link que está Acá arriba Aquí Seguramente Va a crear Un nuevo Repositorio Que va a ser Clase 4 O algo así Aquí En este Usuario De Darien Ahí lo vamos a estar Subiendo De momento Chécate ahí Lo vamos a publicar En el grupo En el grupo De Whatsapp Con el link Del código Bueno chicos Creo que es todo ¿No Darien? Muchas gracias Profesor Muy interesante ¿Tiene redes sociales Para que los alumnos Lo puedan seguir Igualito Profesor Darien Sí Tengo Tengo redes sociales Mi twitter Es este Edwomaní Pueden Consultarme O lanzar Preguntas O sugerencias Sobre De qué podemos Hablar la próxima Semana Y lo vamos a Evaluar Y Le estamos Compartiendo Las charlas Gracias Angie Ok chicos Nada Bueno eso es todo Por hoy Nos vemos En la próxima Gracias Gracias a todos Por asistir Gracias chicos Cuídense Gracias